Este privilegio está reunido con cada uno de ustedes, otro lo digo más. Y le doy gracias a la Directiva de Jóvenes y a Dios, y al Pastor también, porque me concede este privilegio. Amén. Y no hay nada que me escapar, Señor. Todo su amor por mí. Todo peso de pecado. Todo su Dios pecado, que sirva el tiempo. Y el poder esforzante, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. Y el poder esforzante, un desastre, un desastre. Y el poder esforzante, 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 un desastre. El sangre que viene, dice, que Dios casante, casante de Jesús. El sangre que viene, dice, que Dios casante, casante de Jesús. El sangre que viene, dice, que Dios casante, casante de Jesús. El sangre que viene, dice, que Dios casante, casante de Jesús. Aleluya El sangre que me da la paz El sangre que me pone quieta El sangre que me revive El sangre que me gusta El sangre que me pone quieta ¡Suscríbete al canal!